Estrellas Power Estrellas Power Estrellas Power Las palabras de amor se las llevó el viento Parece mentira ¿Quién fui yo que termina esta historia? No, sé lo que merezco Esta vez soy perdedor ¿Qué voy a hacer sin tu amor? Me verás llorando Ya no aguanto este dolor Te pido perdón Por mi error Quédate junto a mí Daré mi vida por ti Dame otra oportunidad Me arrepiento de verdad No soy nada sin ti Eh, eh, eh Música Los momentos, junto a ti, ahora son recuerdos La dueña de mi vida, solo tú, sin ti me siento perdido Hoy te pido, quédate a mi lado, me arrepiento de verdad Por lastimar a tu corazón, no quiero perderte Daría mi vida por tu amor, escucha mi voz, llora por tu adiós Quédate junto a mí, daría mi vida por ti Dame otra oportunidad, me arrepiento de verdad No soy nada sin ti No soy nada sin ti No soy nada sin ti Revilla Records, la marca de los éxitos